Quienes estén por la afirmativa, para que en lo general y bueno particular, respecto del contenido que está bien antes leído, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el voto correspondiente en la pantalla. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informe a la presidencia que se han manifestado 23 votos a favor, 8 votos en contra y salen abstenciones. Gracias diputados.